La Cumbre del Clima ha dado inicio este domingo en Egipto con casi 200 países invitados. Su objetivo hasta el 18 de noviembre es encontrar acuerdos para paliar los cada vez más graves impactos del cambio climático con los graves problemas añadidos de la guerra y de la crisis económica. Solo en los últimos meses una cascada de catástrofes climáticas ha causado miles de muertos, millones de desplazados y miles de millones de daños materiales. Al evento asistirán más de 120 líderes mundiales, muchos de los cuales intervendrán en un evento de alto nivel los días 7 y 8 de noviembre, mientras que se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegue a finales de la semana. China, India y Rusia son las grandes ausentes. ¿Piensas que realmente habrá una propuesta que ayuda a mejorar el cambio climático?